Creo que su misión es equivocada en el sentido de que hemos estado presentes en las negociaciones, tanto la regidora Sochel Contreras, el regidor Abelardo Valenzuela, un servidor en las dos ocasiones que vino el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí a hacer sus planteamientos, estuvimos presentes con ellos. De hecho hay opiniones publicadas en ese sentido, tanto del regidor Valenzuela como de un servidor. Nos hemos manifestado en esa situación en contra de este gasto que nos parece mal aplicado otra vez en la ciudad. Nosotros hemos señalado desde el inicio que debería de haberse reconocido esta situación. Además la época en la que se están iniciando estas obras nos parece inadecuada. Pero hemos mantenido esta situación. Lamentablemente nuestra capacidad de gestión se ve limitada en este aspecto porque ya nos encontramos en una cuestión ya prácticamente en ejecución, que es lo que se está desarrollando. Se han buscado las maneras de proveerles apoyo jurídico a las personas afectadas. De hecho efectivamente la Reservadora Jiménez ha sido la más activa en este rubro. Sin embargo, bueno, estamos en espera de ver qué se resuelve por la Autoridad Federal.